¿Qué te dicen, Chispita? Porque estoy haciendo una telenovela que así se llama. ¿A ustedes les gusta la canción? Sí, es muy bien. ¿Saben? Cuando ustedes grabaron el tema, me puse muy contenta. Y me dije, ojalá algún día yo pueda grabarla con ellos. Como en el mundo de Timbiriche todo es posible, la vamos a cantar ahora. ¿Te gustaría? ¡Claro! ¡Ah, sí! Pues mi mamá también está grabando una telenovela. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Chispita, te queremos mucho! Chispita, es todo el amor. Chispita, es una canción que envuelve de alegría al corazón. Chispita, muy sola quedó, chispita, jamás entendió, en donde su pasado se perdió. Pero, chispita, no llores, chispita, piensa, chispita, que no todo es dolor. Sueña, chispita, y no tendrás temor. Y así un día, chispita, regresará el amor. Chispita, es el pan y la sal. Chispita, quisiera encontrar la suerte que el destino le ha de dar. Chispita, enciende la luz. Chispita, abraza una cruz, pues en el alma vive la inquietud. Pero, chispita, no llores, chispita, piensa, chispita, que no todo es dolor. Sueña, chispita, y no tendrás temor. Y así un día, chispita, regresará el amor. Pero, chispita, no llores, chispita, piensa, chispita, que no todo es dolor. Sueña, chispita, y no tendrás temor. Y así un día, chispita, regresará el amor. Chispita, chispita. Chispita, chispita, regresará el amor. Chispita, chispita, regresará el amor.